¿Qué tal, apasionos por las motos? Aquí estamos con los amigos de Demons Ya habíamos tenido una práctica anterior Por ahí pasó un detallito Vamos a volver a grabar Pero aquí estamos Muchas gracias por aceptar la invitación En este lugar muy conocido Por muchos motociclistas, muchas bandas de rock Algunos de otros fiestero Pero pues, aquí andamos, ¿no? Mis hermanos, preséntense para que la gente los ubique Bueno, yo me llamo Jorge Antonio Amarre, amarre, ese, me gana, tu grana Yo me llamo Jorge Antonio Soy el sargento de armas del club Y mi impulsión es Si hay un problema, resolverlo Y si no Si no, vámonos ¿Por qué sigue? Yo soy René, presidente de Demons MC Un poquito más de eso Ay cabrón Bueno, soy René, presidente de Demons MC Yo soy Sofía, soy la secretaria Ustedes muchas más recientes A ver, por allá, mi hermano Yo soy Jorge y pues, soy miembro de ese Y habla yo con ellos A ver, por allá Soy Gerardo y soy prospecto Ay, joder, la chica ¿Se habla recio, eh? Sí Es el invitón del grupo, se me hace, ¿ah? Es cantante, güey Ah, es el locutor Es el locutor Pero a ver, mis hermanos Platíquenos ¿Cómo surgió el motoclub? ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Ya son sede de otro motoclub? ¿Ya he hecho? A ver, platíquenos No, de hecho, yo Este es mi primer motoclub De hecho, empecé el motoclub Con otro compañero Y otras dos personas Que fue Sofía Y otro maestro ya más viejano Robert Comenzó simplemente siendo Pues, rodadas chicas, ¿no? Empezó el motoclub Este Como motogrupo, pues, principalmente Éramos cuatro personas Después se nos unió a otra Y fuimos creciendo poco a poco Lo principal que quisimos hacer De las motos y eso se van a rodar Más que nada Un pretexto, ¿no? Un pretexto, sí Este Que ir a las albergitas Que ir a la playita A unas chelas A centros nocturnos de repente De hecho, centros nocturnos de repente O sea, hablando de antros, ¿eh? No, no voy a pensar más No, sí ¿También del otro? También del otro Todo, todo ¿Quientazo ya? Todo miembro del motoclub ha ido Incluso mi señora No, te juro que se le da Saludos a 100 De peca, por ahí Acá están tus clientes preferidos No, preferimos el Zulis, carnal Así Ah, venía a carandas No Después vamos a hacer una lista No, digo, Reina Yara Reina Yara Es que yo no voy a esos lugares Porque no me lo sé Ah, caray Después vamos a hacer una lista Con los amigos de Demos Que nos pasen La ubicación de cada uno de ellos ¿Qué les parece? Está bien, perfecto Además, un en vivo Chingues, ah, no Dicen que no dejen de abaraje Dicen En evento, sí ¿En evento, sí? Sí Sí Ahí Ya hicimos amigas Y descuentos Y todo el rollo Sí, mon Hay que votar más con ellos Vamos a votar más Sí, cuando gusten Cáiganle A cotorrear Le vamos a agregar Al grupo A tus camaradas Al grupo de cotorro Biker Que haya agregado A las amigas también Sí, mon Un contacto Un contacto siempre Bueno Sí, sí, sí A ver dónde ubicarnos, ¿no? Y pues realmente Pues empezó Simple el club Cinco personas Éramos Nomás nos juntábamos Cada semana, ¿verdad? Cada semana nos juntábamos Un miércoles Cada quince días Echar chelas Y planear rutas Así empezó el club Ya más a fondo Que diseñamos los parches Y Y empezamos realmente Con un motoclub Fue hasta el 10 de julio Del 2021 Ese fue el El día de creación De Demons Este Ya de ahí ¡Salud, señores! ¡Salud! ¡Y es el vocalista! ¡Capinando! ¡Ah! De ahí empezamos a De hecho Fue raro Porque éramos Éramos seis Cuando Cuando ya iniciamos El motoclub Y de repente Ya eran catorce Quince ¿Y ahorita cuántos son? Quince Quince O sea, si fue arrepentiendo El crecimiento El boom, ¿no? De repente Ajá Es que en un motoclub Normalmente siempre piensan Cuatro o cinco gente, ¿no? Sí, ¿no? Va saliendo A rodar Y te ubican Oye, quiero juntarme con ustedes Rodar, rodar Y cuando menos piensas Ya se hace un grupito Más grande, ¿no? Sí, sí, sí Así empezó Y te digo Fue un boom muy grande Porque éramos seis Y ya de repente Había como ocho prospectos Y pues Pues este Sí se nos juntó Como tantillo la raza Y ya unos se van saliendo Unos que no No les gustó el cotorreo O otros simplemente Ya no tenían tiempo Y pues se fue Pues puliendo Cada miembro del club Pues más que nada Este Ahorita aquí Tomas el tema De los prospectos ¿Cuál es el proceso Para ingresar a Demos? Por ejemplo No sé Primero cotorrear Después el de dar la invitación ¿Cómo es? Pues más que nada Es Este Pues simplemente A veces agarramos prospectos Invitando a conocidos ¿No? Que tienen moto Y todo ese rollo El vecino La vecina Otros Otros se nos han unido En carretera En carretera Cotorreando o algo Y dicen Oye ¿Y dónde se juntan? O algo Ah pues Pasamos el número Tenemos contacto Y ya le caen De hecho Hasta Pues como la mayoría De veces Trabajamos de reparto Pues entre otros Repartidores Y así Y ahí Ahí va creciendo Poco a poco Pero Nosotros para prospectar Alguien Pues obviamente Debe tener la misma vibra Que nosotros ¿No? ¿A qué me refiero con esto? Pues Pues ya ves que raza malilla ¿No? Donde de repente Pues Nomás ve dónde Hacer daño ¿No? Sí mon Y este Y ha pasado pues O sea Que dicen No pues yo Yo soy chingón Y quiero estar Y pues órale Entrale Y pues a la A la mera hora Pues no cuajan Y este El proceso pues De prospectación Pues ya entrando Y teniendo un poco De confianza con el prospecto Pues se le piden Tres mil kilómetros Tres mil kilómetros Su moto asentada Este Prácticamente Son que Unas Diez vueltas A caponeta Por ejemplo Multivuelta Más o menos 140 150 Ida Son 300 De ida y vuelta No pues Si es como Más o menos Unas diez vueltas No Unas diez vueltas Unas diez salidas Por así decirlo Diez salidas largas Más o menos Más o menos Es el kilometraje Que Que exigimos Para que tengan Cierta experiencia En carretera Pues porque realmente También a los prospectos Los que Lo que hacemos Son rodadas chicas Digamos De aquí a Puga O de aquí a Bellavista Para enseñarles Lo que es el señalamiento Cuando vamos en grupo Porque también es algo Contraproducente Llevar un prospecto Nuevo A Vallarta A Sayulita A Santiago O a la playa Tan siquiera Es que vayan conociendo Tanto la carretera Tanto sus motos Tanto su grupo ¿No? Porque El ritmo Está cabrón O sea Porque uno solo Anda un poquito más recio Un poquito más Sí, sí, sí Y en grupo Vas respetando La formación La velocidad De la formación Son otros Otros rollos Otros rollos Muy diferentes Sí, sobre todo Lo principal En una rodada Es la seguridad del grupo No estar haciendo Chingaderas A mitad de carretera O este Queriendo rebasar A lo loco Eso sí es penado Por nosotros ¿Cuál es el castigo? ¿Unos tablazos? No, pues sí Unos sopapos Mínimo Para empezar Sí, unos sopapillos Y una jalada de orejas Porque realmente Pues no está chido Arriesgar a la vida De otra persona En carretera Pues Si es que no te arriesgas Tú solo Arriesgas a todo El contingente Que va Exactamente Contigo Sí Este ¿Qué otra cosa Hacemos con los prospectos? Pues traerlos Por lo clásico ¿No? El mandadero Vete por las caguadas Arnovatada ¿No? Arnovatada Sí Oye, me traen un refresco No, pero de aquella tienda Aquí está, ya está más bueno Aquí está caliente No, sí De hecho Como anécdota El prospecto que más rápido Se parchó En Demon Fue Vagabundo A ver, platícanos ¿Cómo ¿Cómo ingresaste Al motoclub? Me invitaron Llegué Y ya me dijeron Agarra Agarra Así está el rollo Y yo Ah, bueno Pues Simón Me les uno Ya me empezó A decir Bueno, ¿Quién te saca la basura? Pues yo Vámonos Y pedos Vámonos Estás Y pedos Ya de ahí No, pues que vete a la tienda No, pues que ahí va No, pues que vete por una pieza de la moto No, pues ahí voy Así me traían Pero eso es querer estar, ¿no? Eso es estar Y dicen Ah, me vale madre lo que fuera O sea, yo quiero pertenecer, ¿no? Y sí Bueno, eso es muy importante ¿Y no te han superado estos cabrones? Eh, no han podido No me ha dejado, ¿ah? No me ha dejado No me alcanzan Ah, bueno Ah, pero me ha liado muchas veces Ah, eso sí Eso sí Eso se pasa Ah, güey, ¿verdad? A ver En el tema de, este, impuridad ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Qué es lo que toman ustedes? ¿Les piden casco, bande, chamarca? ¿Qué es lo mínimo que piden ustedes? De hecho, realmente Pues En nuestra filosofía como motoclub Pues es rodar como tú quieras Realmente Obviamente cuando sales en grupo Pues ese te exige el mínimo el casco, ¿no? O sea Pues que la chompa no se desvergue, pues Este Realmente no pedimos que Protectores o O alguna protección extra Ya los mismos motociclistas de nuestro club A veces traen sus rodilleras O Con lo que se sientan cómodos para rodar Ya lo dejan a criterio de cada uno, ¿no? Sí, claro Que tanto se quieran Proteger, ¿no? Sí, yo en lo personal, o sea A veces las carreteras que son simples, pues Que puedes ir a 50, más o menos Yo me quito todo, o sea Nomás me dejo el chaleco y el puro casco Y me siento a gusto rodando de esa forma, pues Pero es mi gusto A cierta velocidad, ¿verdad? Pues ya ves que 80 ya eres como mantequilla en el pavimento Sí, ya Un momento más peligroso Sí, sí, sí Este ¿Qué otra cosa exigimos de seguridad? Ah, llevar el botiquín En caso de alguna emergencia Llevamos siempre un botiquín enrodado Que eso es muy importante, ¿eh? Poco en motoclub He escuchado que cargan un botiquín Sí He escuchado que cargan, este Aquí de reparaciones Cargan una llanta Este Poma para echar aire Pero botiquín es muy poco ¿Has escuchado, eh? Sí, este Tenemos un botiquín ya Pues ya últimamente hemos optado por Dividir el botiquín para que cada moto tenga Su propio botiquín Pues realmente, este Pues sí tuvimos un rato de mala racha Cada uno de los miembros En cuestión de accidentes en la moto De ir y andar Pues mínimo tenerlo ahí de Pues por si acaso No sabe cuándo te va a tocar un chingadazo En el doctor Simi Que se podía estar arrucheando Aquí todo ese rollo Patrocinando Te venden un kit De primeros auxilios En maletita Y en bolsita Y este Vamos a vender el colazo A ver si se anima el cabrón, eh Sí Este Los lunes Están en promoción Casi todas las farmacias De los similales Están en promoción Y el kit De primeros auxilios Te vale 70 pesos Sí La maletita La maletita La bolsita pues ya Más barata, ¿no? Sí, sí, sí Para los que traigan alforjas A lo mejor O que quieran hacer una cajita Y ponerla Pues está Está bien pues Sí, también en el tema En el tema de seguridad Aparte lo del botiquín Y lo que conlleva eso Pues generalmente Una semana antes de cada rodada Es mantenimiento generado En todas las motos ¿A qué me refiero con esto? Pues checar que no tengan Cambaleros hechos mierda Que la cadena esté buena Todo lo que nos evita Algún problema realmente En carretera Y por ejemplo Aquí con ustedes Este Hablamos de seguridad Hablamos de aspectos ¿Cuál es la estructura Con ustedes? Por ejemplo Hay una mesa directiva Este Hay encargados de ruta Por ejemplo Este sargento de armas O sea ¿Cómo es la estructura Con ustedes? ¿Cómo se consolida? Pues lo que se conforma La mesa directiva Pues es el secretario Tesorero Capitán de rutas Sargento de armas Vicepresidente Y presidente Y aparte tenemos Un comité De honor y justicia Que cuando un miembro Pues realmente Se pasa de la raya Ese comité Es el que hace Es el del cinto ¿Ah? Sí Ese es el que hace El castigo realmente ¿Qué penitencia Vas a pagar? O sea ¿Qué castigo te toca? ¿Con qué se te multa? ¿Si imparche un mes? ¿Si imparche dos meses? ¿O simplemente Este? Ya tenemos mucho Que no hacemos Las multas económicas Porque realmente No valían madre ¿Ah? Pues dices Pues pago No hay pedo ¿Ah? Sí, sí, sí No, ahora que te cueste A lo que viniste Por los parches Empezando con eso Más que nada Este Y realmente Pues así se conforma El club La mesa directiva Y el comité De honor y justicia ¿Qué motocicletas O qué cilindraje Podemos encontrar Aquí con ustedes? De hecho Es puro cilindraje Bajo La moto más grande Que hay en el motoclub Es una 300 Una Kawasaki Pero generalmente Traemos Pues motos chinas Realmente No le hacemos El feo Porque La verdad Nos han dejado Ir a lugares Ahorita vamos a platicar De ese tema Especialmente De ese tema Pero la pregunta Va enfocada Para que Para las personas Que quieran Unirse a ustedes Sepan que Con cierto Cilindraje O con cualquier Tipo de moto Se puede romper No, de hecho Este Cualquier Cualquier tipo de cilindrada Me vale madre Si traes una ochentita Si la traes bien cuidada Y quieres rodar realmente Al contrario Es una joyita Sí O sea Una CB80 ¿Cómo se llama La C80? CB90 CB90 No hay pedo Tú vente a rodar Que eso sea Con un litro de gasolina Yo creo que Vaya bien asamblada Exactamente Sí O sea Tienen sus ventajas Como todo Este Realmente No le hacemos El fucho En ninguna moto Obviamente Si vienes Con una moto grande Igual te aceptamos Yo sé que vas a tener Tu Tu forma de manejar Con una moto grande Pero pues Mientras no afecte El grupo Pues realmente No, no Pero que sepa Que si por ejemplo Tienen una cilindrada Un poquito mayor Se van a adaptar De cierta forma Ustedes O ya sea En carretera Se lance Yo los perro un punto Ahí nos alcanzamos O sea Al fin de cuentas Lo que importa Es la hermandad Entre nosotros mismos Motociclistas Sin importar La moto que tengamos Porque Pues económicamente Cada quien tiene la moto Que puede En su momento Todo el mundo Todo el mundo Que no queremos Una moto Poquita más grande Poquita más grande Incluso Cuando tienes moto grande Regresas Compras una moto Más chica Porque es puta Esta para carretera Y esta para andar Aquí en la ciudad Por ejemplo Sí, claro Eso es lo que Usualmente hacemos Echamos carrilla En las motos chicas Pero realmente Todos volvemos A una moto Pequeña Aparte que La mayoría Inicio en una moto Pequeña Sí, o sea Ya el güey Que pues Fue afortunado Y Pues tuvo una moto Grande Desde el principio Pues qué chingón Pero aquí Pues obviamente La gente Bueno En México Pues no tenemos Así decirlo Todos en sustento Para tener una moto Grande Es unirio El de papá El abuelo El abuelo Sí Aparte de eso Veo pues está La señorita Aquí presente Este Motoclú está abierto Hombres y mujeres ¿No? Pilotos y no pilotos ¿No? Me imaginas Sí, de hecho Tenemos acompañantes Él se lleva acompañantes Lo que son las mochilas Y las mujeres Están invitadas Abiertamente al motoclub Siempre y cuando Pues obviamente Le atoran a lo que es Sí, porque la mierda Es pesadito Sí, sí, sí Pero sepan que Si van a entrar Entran en moto y todo No se van a asustar De lo que escuchen De lo que vean Porque en contexto Otorreo Y pues nada Es en serio Simplemente queda ahí En el cotorreo ¿No? Porque ha salido Muchas mujeres pilotos Ya últimamente Muchas mujeres Motociclistas Que se han querido Ir sumando poco a poco Y buscan Los espacios Donde sean recibidas Muchas veces Tienen el temor De acercarse A un motoclub Porque la van a ir ¿Por qué? Porque la van a ir a ver mal O la van a ir a ver mal O la van a ir a ver mal Pues ya hay las tradiciones Este Pues ya arregladas De tiempo ¿No? Que una morra con moto Está cabrón Pues es un prejuicio Si el carro Si el carro no sabe manejar Es No O sea Caden el mismo prejuicio ¿No? Y ellas mismas también Se hacen como de que Pues soy vieja No creo que me acepten ¿No? O se limitan Se limitan porque Es que yo no pongo Una moto grande Y lo que he visto Mujeres que traen Motos de 300 400 kilos Sin problemas Es nomás Perder un poquito El miedo Y apañarse A la moto Que uno quiere O uno trae Si Aquí también Lo que pedimos Es que realmente Pues el 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 que se vaya a ir A nuestro club Pues esté entre Ya tenga licencia Más que nada Pues O sea Ya una mayoría de edad ¿No vale el permiso De los papás De nada De hecho tuvimos el caso De uno que Que entró con 17 años Obviamente Pues sus papás Estaban enterados No había problema Ya cumplió 18 No faltaba mucho Para que cumpliera 18 Dos o tres meses Dos o tres meses En lo que te haces En lo que prospectas ¿No? Y te vas enseñando Y así se hace pues O sea Mieres tú el morro ¿Ah? ¿Seguro? Tú eres el gorrillo ¿Ah? Sí A huevo El morro de 34 años Pues eres más joven Eso ¿Qué te tomas? ¿Qué te tomas? ¿Qué? Una copa Otra pregunta Que les iba A hacer Usualmente ¿Dónde se reúnen? ¿Cómo se ponen De acuerdo Para la salida? O sea Parece Que nos reunimos En tal lado A tal hora Todos los días O de estos días Cáiganse Pues por lo general Nos reunimos aquí los viernes ¿Qué estamos? Aquí en Foro Trombop En Foro Trombop En las oficinas de Club de Leones En Casa Club Que aquí va a ser Que aquí va a ser su aniversario ¿Eh señores? Ahorita también vamos a platicar un poquito De eso Un poquito más de eso Nos reunimos aquí cada viernes Y a veces Me piden ir No sé Al Manto Me piden ir a María Magdalena O me piden ir A cualquier otro lugar Y ya En base a votación Es donde se decide A dónde vamos a ir O sea Como Me dicen 15 días antes De la salida Ya la están planeando Por así decirlo Un mes antes Hasta un mes antes Sí Para que Pues la gente Pues esté haciendo Su guardadito Y al Medio día No anden con Ah no traigo feria Bueno Porque es medio costoso ¿Eh? Sí Aunque traigan Motos chicas La vuelta cuesta Realmente Cada rodada Tratamos de sacarle Todo el jugo A los pesos Que traemos Este Traigo mil pesos Para darles en su mar Sí O sea Lo que traigas O sea Realmente Mientras O sea Estén el presupuesto Que acordamos Generalmente Para cada rodada Se dice No pues vamos para Por ejemplo El 15 A mediados de octubre Vamos a salir a rodar Vamos a ir a Tecuala Y a Caponeta Pues cuánto No pues Tanque lleno Y pues Mínimo unos 500 800 balos por mono Sí Porque yo Por ejemplo En mi caso Yo que gasto 500 pesos Pido y vuelvo En la sonida Más en la sonida Sí Y aparte Pues es ir a desayunar Que ir a Pistear Una chelita Salgo O sea Mínimo unos mil pesos Ya sueltito Sueltito mil 500 Ya la libras Sí Y a toda madre De hecho El chiste es A veces Economizar Entiendo el apartado De la gente Que pues a veces No tiene el barro suficiente Como para salir a rodar Tan seguido Por eso es que avisamos No sé No sé cómo los tienen Tomen ustedes ¿Qué opinan De los nuevos motociclistas? Ustedes a lo mejor Su nuevo Subió O sea Con nuevos subió Me refiero Gente que apenas Lleva un año Dos años manejando moto O a gente que lleva Más de diez Manejando motocicletas Pero ustedes ¿Qué opinan De los nuevos motociclistas En particular? Pues realmente Lo que pasa Con los nuevos motociclistas Es que a veces Pues todos ya Están en Youtube Prácticamente ¿No? Siempre es Checar información En el celular O cualquier cosa Se van a lo teórico De otras personas Y sus experiencias Lo que yo les recomiendo A los nuevos motociclistas Es juntarse con gente Un poco más experimentada En el tema Y preguntar Realmente Sinceramente Los veo algo prohibidos Ahí Y cotonear con Pues ya Con la banda Sí Los viejanos O sea Oiga mal ¿Y qué me recomienda? Ah pues esto El otro No lo hacen Es que Es que sabes que A veces Uno mismo Como motociclistas Ya hace un año Este No digo que todos Pero hay Si hay Contados Si sabemos quiénes Son medio vals Te arriman Y te ven Te ven Moto chica Y este cabrón ¿Qué? Cosas que no deberíamos Hacer banda O sea Como Cuando los ciclistas Ya con un poquito Más experiencia Dejar Compartir ese conocimiento A los nuevos motociclistas Porque por algo Están preguntando Si supieran ellos Ni te preguntan Nada Pues Donde de repente Se nos acercan personas Que Que ¿Qué hacemos en rutas? Por ejemplo Un club nuevo Que recién va a abrir Se acercó No pues ¿Qué hacen? Tal y tal cosa Y los puntos vitales Organizarse bien Tener todo Por lo precavido El kit Refacciones A mitad de carretera Cualquier accidente Que pueda pasar Siempre estar prevenidos Más que nada Esa es la recomendación Que nosotros damos Estar prevenidos Ante cualquier situación Y de los Y de los famosos Mortálicos ¿Qué piensan ustedes? Porque Ahí te va Estamos muy divididos Lo que son Motociclistas Motociclistas O sea Personas que realmente Moto chica Moto grande Son motociclistas Usuarios de motos Y los famosos Mortálicos Porque están identificados Aquí los usamos La palabra Mortálicos Son una persona Imprudente Alguien que está Haciendo Mal uso Una motocicleta No tanto por la moto Porque la moto Sabemos que Las motos itálicas Son A pesar de que Son motos económicas Son buenas motos Yo tuve dos En mi caso No sé si ustedes Llegaron a tener Una itálica Yo tengo una itálica Sí Entonces son buenas motos Este Para uso del trabajo Uso de diario Incluso para viajes largos Son buenas Nada más que con un cierto Mantenimiento regular Sí Pero no dejan de ser Motos económicas Pero En el caso de las Ahora Me especifico En las personas O sea Motociclistas Motosuarios Y mortálicos ¿Qué piensan ustedes De los mortálicos? Bueno En lo personal Yo creo que es Mucha imprudencia De parte de ellos Porque Hay Bueno Hay personas Que vamos en moto Y vamos bien O cuidamos Lo del señalamiento Vamos precavidos O vamos a la defensiva Y estas personas Y estas personas Son como de que Van muy a lo vale madre Muy a la Y se va Y no es nada más Como de que Tu vida Güey O sea Estás arriesgando Más personas Sí Y aparte de que No llevan casco No llevan protecciones Van exceso de velocidad No si llevan casco Pero a veces Lo llevan Casco Agarrado Es el famoso Casco de codo Yo quiero uno Acabo No o sea También con el pinche casco A medio puesto Sinceramente Si esta no lo vale madre La verdad O sea Si no aprecias tu vida Pues no arriesgues La de los demás O sea Realmente puedes Cazar un accidente Donde salgan Varias personas heridas Sí Es que Realmente es Tratar de aportar Un granito de arena Para Ese tipo de De usuarios De motocicletas O mortálicos Cambia un poquito El chip De que si Traes casco Pues póntelo bien Arróyatelo Este No andes en sandalias En la moto O sea Porque Me ha tocado ver Gente que andan en moto Y en sus sandalias Y ya bajan el piel Ya Y volvieron la sandalia O cualquier cosa O Entendemos la necesidad De repente De las familias De traslado Pero cuiden a su gente Me ha tocado ver también Mamá Papá Dos chiquillos Y un chucho También aquí clavado En la moto Y el papá Nada más con casco Y los demás sin casco O al revés Entonces Es invitarlo ¿No? A que Sean responsables Con su manejo Con su motocicleta De buenas palabras De buenas palabras Me curioso No pues Si lo mismo Que sean conscientes Un regaño Yo pienso que les han llevado La carretera No más es para ellos Y que tienen que ver también De que hay Como dices Que hay gente que Va a su trabajo Y pues Hay que respetar Que ellos lleven su ritmo No llegar así Y es que ¿Sabes qué es lo curioso? Que eso no sale Una carretera Casi Pues él es el curioso Él es el curioso El curioso O sea que Casi no sale la carretera Son motos de ciudad O de De recho a gancho Pero aún así No dejan de ser Usuarios de motocicleta Pero también Si te das cuenta Muchos usuarios Son muy jóvenes De 16, 15 años Y también Es la responsabilidad De los padres Porque se les sueltan La moto Y es que Fíjate que también Influye la responsabilidad De los padres Y de la persona Yo en mi particular caso Yo empecé a manejar Motocicleta A los 13 años Entonces Este Si hice mis vacancias Haciendo la madre Si me dieron Mis jalones de oreja También Pero pues aquí seguimos Después de casi 18 años manejando moto Pues seguimos Vivos Sin ninguna caída Una, dos, tres, tres caídas Pues pendejas Por andar viendo una vieja Pero No, 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 no De hecho También el problema De los escapes abiertos Eso sí lo tengo que mencionar De parte de los mortálicos Que chingan No chingan A la verga Neta Yo vivo en una colonia Particular Particularmente Parte de mi casa De mortálicos Y a las dos, tres de la mañana Incluso Cabrón Morritos De como 11, 12 años Ya traen moto Una 110 No, una FT O una 150 X Pero van A rajamadres Con el pinche escape abierto Haciendo ruido A lo pendejo Y aparte cruzándose Los cruces A lo pendejo Y sin luces Y si a veces Sin luces A veces Sin casco Sí, no O sea Y realmente Pues o sea La Pues cabrón O sea También es como Que puedas bajarte Que sí lo he hecho yo O sea Bajarte Oye cabrón No estoy chingando Aquí güey La neta Se cabrona Sí Se cabrona Usted qué O sea Son Realmente Es su propiedad O sea Uno no entiende O sea Tú haz lo que le quieras A tu vehículo Lo que quieras Pero pues también No quieras aparentar Algo que no es realmente La motocicleta Sí, sí, sí Yo Lo voy a platicar Yo Llegaré El escape de una moto Una 200 Ajá Pero no tanto Por Porque se escuchara Mucho mejor Sino por la estética Porque El mofle que traía Era uno negro O grueso Este Todo Feo pues De la moto Se lo cambié Por uno cromadito Más bonito O sea Ese tipo de modificaciones Sí sonaba un poquito Más fuerte Sí De la original La original no sonaba Nada A lo mejor la conocen Era una RT200 Deportiva Tiene un escape así Redondo Sí Yo se lo cambié Le puso uno más plano Formadito O sea Se veía bien Pero no se escuchaba Feo Se escuchaba un poquito Más fuerte Pero no escuchaba Feo Pues Reventado No se escucha ¿Mande? Que se escucha reventado Es lo que truena Así es O sea Estaba bien para la moto Y uno ¿Y uno qué hace? Uno quiere tanto su moto Que anda buscándole Qué moverle Qué hacerle Y se entiende Pero hay que saber Qué cosas sí Qué cosas no Sí, sí, sí Este Pues sí Yo también He querido modificar mi moto Pero a veces pienso ¿No? Realmente Es bueno O algo Que realmente le quiero hacer Y realmente Soy muy prudente En lo que Pues en sí Lo que me rodea Pues obviamente No voy a tener Un escape De cilindro de gas Ahí tronando A lo pendejo Que sí estaría chido Pero pues no No lo voy a hacer En otra moto En otra moto Sin parches Obviamente Que no me le identifique nadie Que no me identifique nadie Es que mira Las motos Se pueden modificar A tal grado Por ejemplo Los arrancones de Aguacatlán Sí Las motos chicas Sí, sí, sí 110 125 Y ya Cómo vuelan Las cabronas Suela Pero ya son Modificaciones pensadas Pues ya A conciencia Si le hago esto Esto y esto Y esto Me levantan Sí, ya aplica Si hay una ingeniería En el ámbito De cómo correr más Cambias la postura De manejo De la moto También O sea Son muchas cosas No nomás Cortan el escape Y ámelo Sí, sí, sí Pues sí O sea De parte de los motólicos Realmente Pues lo único Que les puedo decir Es que no se pasen De la moto Sí Aquí Con el cotorreo Con ustedes Cómo es Para que la gente Se anime Pues si están interesados O sea A ingresar Sepan que pueden Estar bienvenidos Quiero pensar eso Sí, sí, sí Realmente Sepan cómo es el cotorreo Que no son así No son así No, realmente Somos más desmadrosos Simplemente Somos más desmadrosos Pero Como que Los estamos regañando Pero no hay regaño No, así No, así No Esta es la cámara Dice Mientras haya cámara Pues no hay desmadre Nos comportamos Es que hay evidencia Pues ahí va a haber evidencia Sí, a huevo No, realmente Este es nuestra casa club El Foro Trombo Es casa club de demons Pues realmente Los cotorreos aquí ¿Qué hacemos? Pues es generalmente Cuando hay tocadas De cualquier tipo Rap, metal Que ahorita están ensayando Si escuchan música de fondo Están ensayando ya el fondo En un cuarto de torturas No, no Digo, mesa de billar Ahí tenemos también Una mesita de billar Silloncitos Para cuando la gente Quiera que haya cotorreo Acá al club Sin problema alguno Cualquier persona Puede venir a cotorreo Son bienvenidos Sí, igual Sí Sin problema Después vamos a armar Un cotorreo aquí ¿No se han visto O los convivios Bikes que hemos hecho De repente Después vamos a armar Uno aquí ¿Les parece? Sí, sin problema Pero de aquí No vamos a salir Sando nadie No, de hecho Si me avisas con tiempo Hasta programo una bandita Para que esté tocando Ahí en vivo Vamos a ver Cómo le hacemos A organizar algo ¿Sale? Sí, sin problema Si no es ahorita pronto A lo mejor entrando el año Vamos cómo le hacemos Que hay dos que tres compromisos Por ejemplo Viene el aniversario de ustedes Que no sé si quieren Platicarnos un poquito de eso Sí, de hecho Lo que es el 28 de octubre Va a ser nuestro aniversario En el Club de Leones ¿Y ese es el edificio? Es en el edificio de al lado Este Esta es la casa club No, el Club de Leones Es el de al lado Es el grande Ahí vamos a estar El 28 de octubre Vamos a tener Seis bandas Y posiblemente Al último norteño Ya ves que Agarra parejo Ya empiezas a cantar La de Rolidas La caboma en la mesa Sí Vamos a tener Una banda de metal Llamada Mexacre Terrorismo Una banda de punk Mantra Rock psicodélico ¿Puede ser Tener a los descarados? Ah, descarados Va a haber un rapero Creo que es el último lobo El que va a estar en nuestro día Me pregunta ¿Va a haber Maneras que la gente Se quede a dormir? ¿Va a haber Jerecán? De hecho, sí Va a haber zona camping Va a haber zona camping Para los que quieran Venir de fuera De hecho, ya me confirmaron Unos compas de Sinaloa Que quieran venir a O para los que se No se vayan sano ¿Verdad? Sí, exactamente Si, de hecho Lo que va a ser El estacionamiento Va a ser zona camping Y pues va a quedar Abierto aquí el foro Para los baños Y todo ese rollo Para que no estén Pues orinándose Allá afuera Sí No la chinga No O la casa de campaña No, este Sí, va a haber zona camping Este, incluso También ese El 28 Pues Va a haber una rodadita Del terror Con Comunidad Mundial Biker Que están organizando Y van a caer Acá al aniversario Pues de la rodada Véjense para acá Van a ver Sí E incluso Pues ya es como Un Halloween Fest De hecho, realmente Pues Aparte de esa fecha Por el tema de Halloween Para que la gente Se viniera A disfrutar ¿Cuántos demonios? Sí, exactamente Bueno ¿Se va a valer Tres disfraces? Sí, de hecho Va a haber Va a haber un concurso De disfraces Va a haber premios De botellas Posiblemente stickers Yo a lo mejor Me disfrazo A policía de Nayarit Les aviso Eso sí da miedo Sí, para que se dejen Contorrear Sin pedos De tránsito No, da más miedo La nariz Y con luchado Estoy muy contento Para evitar terror Bueno, eso no digo nada No vaya a ser No, no siquiera Disfrazado de ¿De cómo se dice? De recibo de la luz También También Aquí tenemos la CFE Recibo de la luz Este, gózame de prediar De prediar La notificación del SAT El SAT también Sí, este Aquí va a ser el 28 Están abiertamente Todos los motoclubs Y motociclistas Especifico motociclistas ¿Los motálicos No queremos aquí? Pues realmente Pues no O sea Si van a estar De imprudentes Pues realmente no O sea Pero lo que son Motociclistas Motoclubs Independientes Independientes Están completamente invitados Personas que apenas Van agrando la moto Y quieren ver Todo ese rollo Sí, de hecho De hecho la invitación Es abierta también Para el público general Para que vean un poco Lo que es el mundo biker El ambiente biker Porque realmente Los eventos que han habido Pues es específicamente Para puro biker Y la gente no Pues realmente no va Por el Nomás ven un montón de motos Y no saben que rollo Ah, exactamente No, es abierta A todo público Para que vengan a ver las motos Estén ahí Pues viendo lo que es Los motoclubs El cotorro que se cargan Este Y las banditas Más que nada La entrada es completamente gratis Y la entrada es libre Y el baño se va a poner cinco pesos Ah, no, ¿verdad? No, el baño va a estar abierto Sin problema Este Y ¿Qué más va a haber en el aniversario? Comidita Va a haber puestos Va a haber puestos de comida La chela no puede faltar La chela no puede faltar Puestos de comida Este Ah, como por eso A las dos de la tarde Se va a empezar un tenis cultural Para que la raza venga Y vea, pues no sé Que los disquitos de música Que las playas Pero ya es de ACDC O O cualquier producto Que quieran venir a A consumir Sí, de hecho A la mera se viene una tienda ¿Cómo se dice el grupo? Una tienda de motociclistas Ah, este Una refaccionaria Una refaccionaria Una refaccionaria A vender sus productos Por si le llega a faltar algo A tu moto en el evento Pues ahí está Ahí mismo Sí Ahí por Un mecánico También estará chido Para la gente que viene de fuera A lo mejor También estamos viendo Vamos a tener A unos tatuadores Que van a estar tatuando en vivo Para el que se quiera hacer algo Pues ahí mismo Que se lo hagan Sin problema alguno ¿Con rifa o sin rifa de tatuaje? De hecho va a ser con rifa ¿Va a ser con rifa? Sí A lo que estaba hablando Con el vato Me dijo Pues yo te puedo rifar Un tatuaje Sí, pues le dijo Uno de 10, 15 centímetros No, güey Uno de 30 Dice A la verga Digo ¿Para que valga la pena? Para que valga la pena Digo, bueno Pues si quieres Es tu trabajo Es tu trabajo Sí, eh Que obviamente Pues ahí se da La gente viendo Lo que viene siendo Si vaya chido No vaya chido A la mira también Pues un concursillo De fuerzas De vencidas O algo Dejarlo a la cuerda Hay tiempo Hay tiempo Para Para arrancar Más cosas Para planear De bikini De camisetas De mojadas De hecho estamos viendo La posibilidad De traernos A unas muchachas A unas edecanes Y amigas Las que mencionamos Al principio De hecho sí Unas bailarinas Acá exóticas Para que se puedan Estar tomando fotos Con las motos O que tú digas Ah mi moto Está bien chingona Y yo quiero A esta vieja Analbona Ahí Para tomarle fotos Le tomas una foto Con la muchacha Le tomas Y o sea Van a estar ahí Paseándose entre motos Con body pain Y todo el rollo Ojalá Y al rato Todos los aquí Pintados Chapeteados De las caras Ahí nos vamos a dar En cuenta de varios Eh Nos vamos a dar En cuenta de varios Pues unas diablillas No Pues somos mismos Ahí Pues hay que Al rato chapeteados Ahí nos dispasamos Oye al rato Que tengamos chapeteados Ya no sabes por qué Barto Imagínatelo así Chapeteada Y la otra Es pintada Chapeteada El prieto ¿Dónde te metiste Cochinote? ¿Dónde no? Ya Claro Gallito A ver Algo más Que quieran agregar Mis hermanos Ya para terminar Apenas ¿Ya va a terminar? No Voy agarrando viada Voy agarrando viada Apenas estamos entrando En confianza ¿Qué les parece? Si acercándose a las fechas Venimos y grabo Pero la vamos ahora en vivo ¿Vamos? Hacemos una grabación En vivo Para invitar a la gente También Sí Haciendo el cotorreo Pero ya Haciendo un cotorreo Ya no tanto una entrevista Sino ya un Un cotorreo Aquí entre nosotros ¿Qué les parece? Sí Sin problemas Como para Allá en la mesita El millare Para agregar algo Pues este Pues aquí vamos a tener abierto Lo que es Pues yo creo que ya Toda la semana Pues que esté abierto Para la mesita de billar Que las chelitas Para que se dejen caer Pues tenemos todo El estacionamiento Para que no esté con el pendiente Espacio hay Espacio hay Realmente Aquí van a poder encontrar Chelas También vendemos pizza Vendemos baules Botanas Tenemos un poquito de todo Está la mesa de billar A veces las bandas Se vienen a tocar Aquí en vivo La neta Se pone bien Ya vamos a tener abierto De lunes a domingo Por así decirlo Los viernes Sábados Tenemos eventos Estos meses Que se vienen La neta Va a haber Un chingo de eventos Aquí en el foro Para toda la raza Que le quiera caer La neta Se ponen bien chidos Aparte de que También tenemos El aniversario Va a ser El 28 de octubre A el club de leones Vamos a tener A descarados Que va a ser La banda chingona Que vamos a tener La verdad Tocan muy padre También Este Pues la invitación Está abierta Para todas las personas Que le quieran caer Al club Que sean prudentes Obviamente Que sepan manejar Con prudencia Pues se pueden venir Un día O un viernes A una reunión Para que vean Como cotorreamos nosotros Y ya ellos Se tomen la libertad De decidir Si quieren estar Si me late No me late No incluso O sea Puedes traer A tu hijo O a tu niño A ver las bandas De rock Ya ves que Ya se está perdiendo Esa Que sepan que La miente También es familiar Si pues realmente A pesar de que Echan despadre Y todo O sea Es familiar Si es familiar Realmente O sea Obviamente pues Este Si quieres traer A tu niño Pues obviamente Si vamos a tener Un poco de cuidado Pues en el tema De los niños No Este Eh Ahí les ponemos Un playstation O una pantalla Si algo De hecho hay área Con el proyector Una película Hay área de juegos Allá En el estacionamiento Para los niños Este Si vi Hay una Una desbaradilla Columpios Si pasamanos Hay para que estén Los niños jugando a gusto Pues Este Igual por la comida Ya ves que les gusta La pizza Y todo ese rojo Le vamos a poner De niñera Una nalgona Ah Que de hecho A veces en los eventos Te encuentras uno que otro Borracho Y tirado Pero No hay pedo Le hablas a los de seguridad Lo levantan Y ya tu hijo Puede jugar bien a gusto Oye Abajo de la bajadilla En otras Si Oye También haciendo la invitación También haciendo la invitación abierta Les pedimos a la banda Que no traiga Lo que son armas Objetos Consoportantes Este Cebollero Cebollero Tijeras Pullera Nada Bates Lo que sea Les pedimos ese favor Para que sea más ameno Una sana convivencia Una sana convivencia O sea Puñeles tampoco no se valen Bueno Eso ya es aparte Eso ya es aparte Pues ya Ya ves que hay bikers Que No no yo hablo de las navajas Ah de los otros navajas No 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 Eso no obviamente Eso es mi canal También pica Pues bueno mis hermanos Muchas gracias por la invitación Por el lugar Me la paso a toda madre Espero que ustedes también Este Ojalá Les vaya muy bien Con aniversario Si podemos Asistir Yo creo que Haremos todo lo posible Para estar aquí Contorrear Vemos lo del en vivo Que les parece Si sin problemas La invitación está para todos señores Si De igual manera Si nos quieren mandar mensaje Directamente Está la página Demons MC Y está el perfil de Demons MC Oficial Oficial Y les vamos a poner Por ahí No sé Aquí abajo No sé Dijera La amiga Terruño Con arco iris Y con la chicladera Le pasamos los links Para que Si quieren caer a catorrear Sin problema alguno Si creo que si Cuando subamos el video Ahí está Arre pendiente Te quitamos fotos O algo Para que vean también El lugar Que les parece Si Exacto Está bien Igual nos pasas fotos Y nos editamos En el mismo video De hecho Si Si alcanzan a escuchar Así la banda de fondo También va a estar Costa Oester Va a estar tocando Pero El aniversario está Comulgado por Tercer Ojo Music Demons MC Y Comodidad Mundial Biker Bueno Comodidad Mundial de Motociclistas Este Y el 27 Va a estar Tercer Ojo Con otras bandas De rock Que son Costa Oeste Este The Place Atlantic Para que también Para que también Se dejen Cair a cotorrear Este Aparte de que Aquí en el foro Va a estar El aniversario De Wicked Store Vamos a tener Aquí en Foro Trombo El aniversario De Wicked Store Que también traen Unas bandas Bien chingonas Y allá En Club de Leones Vamos a tener Este Parte del aniversario De Demons MC Este El aniversario De Tercer Ojo Y vienen bandas De También vienen Unas bandas Bien chingonas La que estaba tocando Ahorita de fondo Se llama Costa Oeste Van a estar tocando Ellos Y otras más Que tienen ahí En el repertorio Pues pura fiesta Señores Si Pura fiesta Desde el 27 Empezamos No desde antes Vamos a empezar La fiesta Desde antes Para que no nos agarren Las carreras Si Bueno Pues oye Los días de fiesta No nos va a durar nada Por si le quieren Crear el aniversario Igual con disfraces Es aceptable Va a haber concurso De disfraces Premio en botellas No sé Ya veremos los premios Pero Disfraz de traja No vale Porque ese ya Es rojo Hay cuenta que No va a venir Es superable Ese no vale Disfrazado Mínimo póngale Algo por ahí Un dibujito Algo Pues ya está Mis hermanos Muchas gracias Por ver los videos Ánimo Nos vemos en la carretera Saludos Saludos